Petro llega a su máximo nivel de desaprobación desde que es presidente. Gustavo Petro llegó en noviembre a su cifra máxima de desaprobación desde que es presidente e inició su gobierno, lo cual se dio en agosto del año pasado. Así lo revela la más reciente encuesta opinómetro de Atexco, contratada por W Radio y revelada este martes 14 de noviembre. De acuerdo con la firma, la desaprobación del mandatario llegó al 64%, la cifra máxima desde que llegó a la casa de Nariño. Como se ve en la gráfica, suministrada por Atexco y W Radio, la desaprobación del jefe de estado ha venido aumentando desde el año pasado. Incluso a finales de 2022 este indicador se ubicaba en 38% y hoy ya llega a sus máximos de 64% desde que Petro es presidente. Máxima desaprobación de Petro como presidente. Las cifras presentadas muestran que la imagen negativa de Petro se deterioró luego de las elecciones regionales en las que la oposición ganó la mayoría de ciudades principales. En el caso de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga donde triunfaron candidatos de centro derecha y derecha. De otro lado, su aprobación en noviembre se ubicó en 29%, lo que implica que por segunda vez en el último año marcó por debajo del 30%. La última vez que esto sucedió se dio a finales de mayo, mes en el que llegó al 26%. ¡Gracios!